Hoy en el Alep vamos a dar un viaje por lo atroz, lo grotesco y lo perturbador. Ya hemos hecho tops en base a esto, pero hoy nos queremos enfocar en estas películas que son muy muy perturbadoras pero hechas en Latinoamérica. Claramente a estas películas les va a faltar un poco de producción, pero sin duda las historias, lo atroz y lo perturbador de estas películas es muy buena. Es por eso que hoy nuestro top es de películas perturbadoras y atroces Latinoamérica. Este es el Alep, comenzamos. Bienvenidos al Alep y para comenzar quiero poner esta película mexicana hecha por el director Amat Escalante. La película se llama Geli. Esta película nos lleva por un viaje a través de los grupos armados, un poquito del terrorismo que hay en nuestro país. Lamentablemente. Esta película es muy muy gráfica. Aquí podemos ver a varios grupos armados, muertes, vejaciones, torturas. Estas torturas que están basadas en la vida real, en grupos como los que hay tanto lamentablemente en nuestro país. Y esta película toma de gran manera estas historias y las lleva a hacer cine. Esta película nos deja perturbados, pero más que por las imágenes o por la historia, más porque es algo basado en la vida real. Amat Escalante parece que toma pequeñas historias de estos grupos armados y las lleva a la pantalla. Tanto como masacres, tanto como vejaciones, como violaciones, como muertes, así también como torturas. Estas torturas por los traidores, mejor dicho, con los traidores o para la gente que está en contra de estos cárteles. Esta película, aunque se basa en un personaje llamado Hayley y en su pequeña hermana de 12 años, la cual quiere casarse para salir de esto. Nos lleva más por todo este entorno dramático, atroz y muy muy perturbador, así como triste. Lamentablemente para nuestro país es una tristeza que ocurran estas cosas. Y Amat Escalante las lleva de gran manera en esta película. Esta película se enfoca en un pueblo, pero en este pueblo solo tienen dos opciones. Una es trabajar en una fábrica de automóviles y la otra, lamentablemente, pertenecer a un cártel o a un grupo armado. Reiterando, y lamentablemente, es muy muy real esta historia, ya que esto pasa muy continuamente, lamentablemente en nuestro país. Y en base a esta historia de estos grupos armados y a lo gráfico de esta película, te aseguro que vas a quedar un poco perturbado y sobre todo preguntándote cómo es posible que esto pase en pleno siglo XXI. Una película recomendable, pero muy fuerte. En el número 6 viajamos hasta Chile, para hablar de una película llamada Trauma. Trauma. Esta película también tiene mucho contenido gráfico y también nos deja muy perturbados. En esta película, tres chicas van de campamento y se alojan en una cabaña. Pero la cabaña está lejos de todo. Es muy difícil llegar a ella y es muy difícil, de la misma manera, salir de ella. Lamentablemente, aquí un par de personajes atroces, perturbadores, perturbados más que perturbadores, empiezan a espiar a estas chicas y empiezan, de alguna manera, a acecharlas y acorralarlas. Bueno. Para no spoilear mucho y no hablarte tanto de la atrocidad de esta película, que sí es fuerte también en historia y gráficamente, este par de personajes entran a la cabaña. Y es aquí donde empieza este infierno. Este infierno para estas tres chicas. Esta película nos lleva por un viaje atroz y perturbador, donde estas personas abusan de todas maneras de estas mujeres. Esta película de Lucio Rojas nos hace quedarnos con la boca abierta, nuevamente perturbados y decepcionados de que estas cosas puedan llegar a pasar. Este grupo de mujeres queda prácticamente encarcelado. Al final, la historia da un vuelco, un vuelco raro, pero creo que sigue con este guión y la película sigue siendo buena. Y al final te quedas perturbado, de igual manera, de cuánto sufren y cómo sufren estas mujeres. Y sobre todo, este ser acechadas y el ser perseguidas por este hombre y su hijo. Lamentable la historia, pero muy buena. Te invito a ver Trauma, una muy buena película chilena. En el número 5, una película que es más bien como un pseudo documental o tal vez como un documental, pero que de igual manera tiene partes de películas, pero sí es una historia verídica. La película se llama Orozco el embalsamador, una película hecha en Colombia. Esta película sí tiene mucho de documental, ya que vemos a Orozco trabajando y también hablando con él y cómo nos comenta lo que es su vida cotidiana, cómo tiene que lidiar con los muertos para dejarlos de la mejor manera posible. Esta película es altamente gráfica, muy, muy gráfica. Aquí sí debes de tener un gran estómago porque si no vas a terminar vomitando. Porque aparte de las imágenes que tiene como de película, digamos, filmadas, esta parte de documental y esta parte que nos dice Orozco de lo que es su vida nos hace terminar vomitando lamentablemente y también nos hace ver lo frágiles que somos, lo frágil que es la vida y cómo terminamos siendo prácticamente nada. En esta película vamos a ver cómo terminamos siendo sólo una masa, una masa sin sentido. Lamentablemente la película, este documental, es muy fuerte, también es muy triste, ya que vamos a ver contenido muy, muy gráfico de cómo Orozco trabaja, de cómo embalsama, un poco de autopsias. El contenido es muy, muy fuerte. Es muy interesante porque, como te comenté, terminamos viendo lo que somos o en lo que vamos a terminar lamentable y tristemente. Y sobre todo el trabajo de este tipo de personas, que es muy, muy desagradable y muy grotesco. Y cómo esta persona lo lleva a ver como algo muy, muy cotidiano. Lleva a ver a la muerte como algo simple y sencillo. Orozco el embalsamador es una película muy, muy perturbadora y traumante hasta cierto punto. Como te comenté, debes de tener un gran estómago porque si no, vas a vomitar con esta película. Y también te vas a entristecer. Orozco el embalsamador. En el número 4 vamos a viajar nuevamente a Chile. Y aquí vamos a ver una película que no es un anime, no son dibujos. La verdad que está muy bien hecha. La Casa Lobo. Esta película es maravillosa. Es artística, con una gran historia, un poco abstracta, pero sin duda te va a dejar perturbado. Esta película está hecha pareciera, podríamos decir en stop motion, pero aquí pareciera que usa papel y le va cambiando la forma. La verdad que es maravillosa. Artísticamente es muy diferente. De verdad te invito a verla porque aparte de que te deja un poco perturbado, si ves cosas muy, muy diferentes. Es un stop motion diferente, que no vemos en cualquier parte. Sin duda aquí hay algo que nos deja con un grato sabor de boca al ver esta película. Ya que no es el stop motion común que vemos siempre usando plastilina o usando muñecos de madera. Aquí pareciera que es más bien papel, papel de diferentes tipos y al cual le dan forma. Bueno, la película sí es perturbadora. Yo te recomiendo verla de noche, porque aunque pareciera que la película está hecha para niños, la película tiene un contenido muy, muy profundo. Las imágenes y la música sin duda te llevan a perturbarte, te llevan a sentir miedo. La verdad es que esta película tiene todos mis aplausos. La verdad me sorprendió, me sorprendió tanto la historia así como también estas imágenes tan diferentes. Esta forma de filmar muy, muy rara. La verdad creo que es la primera vez que veo este tipo de stop motion manejado así. Sinceramente, Chile aquí se saca un 10 en esta película. Y sobre todo, Joaquín Cociña y Cristóbal León, que son los directores de esta película. De verdad, te invito a verla de noche. Vas a ver que no te vas a arrepentir. Este stop motion diferente con esta música perturbadora. A grandes rasgos, esta película habla de una persona, de una mujer que se escapa de una colonia alemana. Una colonia alemana que tiene prisioneros prácticamente a esta colonia chilena. La película va de una colonia chilena, pero que está ocupada por alemanes. Y pareciera que ahí reina el nazismo. Y es por eso que esta persona se escapa. Pero aquí entramos, cuando llega a Casa Lobo, entramos en un mundo bizarro. Un mundo diferente. Donde ella adopta cerditos y los hace niños. Los viste como niños. La película es enferma, es perturbadora, pero es muy, muy buena y muy, muy original. El guión, de igual manera, es una maravilla. Las imágenes te hacen viajar. Esta película es altamente recomendable. Por favor, vela, verás que no te vas a arrepentir. En el número 3, vamos a Venezuela. A ver una película perturbadora, pero maravillosa. La casa del fin de los tiempos nos deja con un buen sabor de boca de ver que en Latinoamérica se haga este tipo de cine tan bueno. Y con estas historias que nos dejan pensando diferente. Con estas historias diferentes. Con un contenido raro, perturbador, pero nuevo. La casa del fin del mundo es dirigida por Alejandro Hidalgo. Dirigida de muy buena manera, con muy buenas actuaciones y como te comenté al principio, con un gran guión. Aquí lo lamentable tal vez es que le falta producción y le falta más dinero. Pero la historia es muy, muy buena. La verdad que la historia te termina sorprendiendo. Esta historia termina con la muerte del papá, del niño de la casa o del hombre de la casa, vamos. Y aquí pareciera que al principio que fue un asalto. Después parecieran entes, parecieran fantasmas los que hicieron todo esto. Y vamos a viajar por esto, por estas dudas, por este temor que te va metiendo. El que haya sonidos de repente, el que salgan personas de repente, personas ya ancianas y jóvenes. La verdad es que es una maravilla. Que un niño que pareciera que viene de otro tiempo se asoma. La verdad, no quiero espoilear mucho porque la película es muy buena. Y sobre todo, el final. El final es un gran revulsivo. La casa del fin de los tiempos sí te mantiene al filo de la butaca. Y no tanto por el miedo que te cause que sí te lo causa, sino más por lo interesante de la historia y el saber qué va a pasar. Sin duda, te invito a verla, porque esta película vale mucho la pena. Y la verdad es que también Venezuela aquí se gana las palmas con este revulsivo en esta historia y este revulsivo en su final. Una muy, muy buena película. Aquí, en el segundo lugar, ya nos vamos a meter un poco más con lo grotesco, con lo salvaje. Claramente perturbador, pero sí con lo más brutal. En el segundo lugar, nuevamente, México y la película Atroz. Esta película, esta película es altamente gráfica. Esta película ya la he recomendado anteriormente. Y sin duda, para mí, es una de las películas que me ha causado más perturbación y más, me ha dejado más con este amargo sabor de boca. Aquí el problema es que esto es muy real. Nuevamente, en México. Nuevamente, grupos armados. Y nuevamente, estos personajes que nos regala nuestro país, lamentablemente. Estos personajes con una psique enferma. Estos personajes atroces, grotescos, vulgares. Y que no miden nada con tal de conseguir lo que ellos quieren. O con tal de ser lo que ellos quieren. Porque a final de cuentas, estos personajes terminan siendo monstruos. Monstruos por ponerle alguna palabra. En esta película, un personaje que ha sido brutalmente agredido por sus padres en la escuela y por todos, feminizado, violado, tratado de la peor manera, se revela pareciera contra el mundo. Y este personaje empieza a matar. A matar por placer, a matar por odio y a matar por venganza, perdón. Lamentablemente, en medio de estas historias hay mucha, mucha sangre. Hay imágenes muy atroces, muy, muy gráficas, sinceramente. Decapitaciones, hay vejaciones, hay cortadas, hay golpes. Es que en esta película vas a ver de todo. Vas a ver una persona, un gay que lo están golpeando y de tanto golpearlo no aguanta y se hace del baño. Vas a ver cómo esta persona, prácticamente, le corta todas las partes sexuales a sus padres. Esta película es muy gráfica. Y como su nombre lo dice, sí es una atrocidad. Esta película no es para cualquiera. Nuevamente, lo digo como lo comenté en videos anteriores. Pero si te gusta este tipo de cine, te invito a verla. Claro, bajo tu responsabilidad, porque habrá mucha gente que piense que este cine no es bueno. Pero bueno, creo que todo el cine tiene y nos deja algo. Y aquí, lamentablemente, nos deja esta perturbación, porque esto se basa en una historia real. En asesinos que han existido y que existen en Latinoamérica. Atroz es una película muy, muy fuerte. Vela bajo tu propia responsabilidad. Y pues en el número uno, nuestro top nuevamente, se lo está llevando Chile. Con una película llamada Visceral. Nuevamente, esta película es altamente gráfica. Con un contenido muy, muy gráfico. De igual manera, en esta película vas a ver este tipo de cine grotesco y perturbador. Vas a ver violaciones, vas a ver golpizas, vas a ver muertes. Vas a ver muertes por placer, por hacer sentir dolor a la otra persona. Y puse estas dos películas al final, lamentablemente, porque además de ser atroces, grotescas y perturbadoras, son muy reales. Esto existe, lamentablemente. Visceral va de un boxeador. Un boxeador que tiene este sueño de llegar a ser campeón. Pero, lamentablemente, cuando se está acercando a estas peleas ya de campeonato, a estas grandes bolsas de dinero, pierde. Y esto lo hace convertirse en un monstruo. Por poner algún ejemplo, cuando este personaje pierde, sale enojado después de algunos días, pero enfurecido, pero también con ganas de vengarse, con ganas de terminar con todos, pareciera por este resentimiento que tiene contra la vida, y hasta con él mismo, ya que ni sus padres, ni su entrenador, como él lo ve, lo apoya. Pues bien, cuando sale, encuentra a un homeless, un mendigo, como le podamos llamar, como le pudiéramos llamar, pero cuando lo ve, lo empieza a golpear. Lo ataca con un martillo, le rompe las rodillas, le rompe los tobillos, y esto es sólo el inicio de lo que es este personaje. La película visceral, sinceramente, nuevamente, es un viaje atroz y un viaje grotesco. Esta persona va a hacer cosas que no caben en la imaginación de cualquier persona. Va y se venga del boxeador que le gana, claramente, le tiende una trampa, porque si no, no podría ganarle. Va y se venga de su entrenador, porque según él no lo apoya, y va, simplemente después matando, por el puro placer, porque él ya no está a gusto con esta vida. Y nuevamente, te invito a ver esta película, bajo tu responsabilidad, ya que, como he comentado en Antiguos Tops, estas películas no son para cualquier persona, ya que, por su fuerte contenido, muchas personas lo pueden criticar o pueden decir que este cine es una basura, porque he escuchado ciertos comentarios de este tipo. Pero, para el Alep, todo el cine tiene cierta belleza. Y, lamentablemente, este cine, aunque es perturbador, aunque es grotesco, también tiene su encanto, porque también tiene muchos seguidores. Te invito a ver Visceral. Es una película muy fuerte, vela bajo tu propia responsabilidad, pero, sinceramente, son películas interesantes. Interesantes, sobre todo, porque atacan o nos enseñan la psique de estas personas que pierden el sentido de la vida misma y el sentido del bien y el mal. Estas siete películas nos van a dejar perturbados de diferente manera, por lo cual, te invito a verlas detenidamente y, de igual manera, si te gusta este tipo de cine perturbador, vas a ver que no te vas a arrepentir. Para mí, es un placer poderte hablar del cine. Y, por el amor al cine, te tengo que llevar diferentes conceptos del mismo, diferentes historias y diferentes producciones, tan distintas. Así como podemos hablar un día de películas exquisitas y maravillosas, como lo hemos hecho en el cine italiano o El Padrino, que es una obra maestra, me veo, tal vez, en esta necesidad de llevarte también este tipo de cine. Este tipo de cine que no es tan digerible y que no es tan fácil de encontrar. Ya que, también, como te comenté al principio, este cine también tiene grandes adeptos y también tiene su encanto, como todo el cine. Simplemente son conceptos diferentes. Por lo cual, yo te invito a ver el cine en todas sus formas, a ver este maravilloso arte donde se conjugan todos los artes. Con tu like y tus comentarios me ayudas muchísimo para seguir mejorando y, sobre todo, con tu suscripción para que nuestra comunidad siga creciendo poco a poco. Esto fue La Lep. Muchas gracias.